minecraft cortos hoy presentamos el templo de jungla oscuro el nuevo episodio y como estan amigos de youtube estamos aqui a un nuevo video para el canal esta vez de minecraft cortos y todo el sitio para toda semana ya que tenemos el tematic no se que es el tematic como les teme bueno vamos a ver el nuevo corto se llama el templo de jungla oscuro nos pone idea en minecraft en minecraft cortos ni siquiera conoces vamos allá esto va a ser divertido pero una razón del futuro lo que pasa dios santo en mi vida ahhh es un día especial dijeron que ahora es un día especial del templo de jungla el templo de jungla oscuro ahhh rrrr oh no que pasión que es este? que es este lugar? un amarillo no? supone que es el templo de la jungla que bueno voy a montar que es el templo de jungla a D mi m ahorita mucho a ui Tengo miedo a llevar estas manchas para que nadie pueda matarlas. Tengo un cofre, me llevaré esto. Tengo un cofre, tengo un cofre, soy rico, soy rico, ya lo ves, aquí viene. ¡Excelente! Soy rico, lingote de oro. Muy bien, he ponido todo. A menos lo que dije, le voy a poner otra. A menos lo que dije. Listo, terminado, he conseguido excelente. Ok amigos, suscríbanse para gustar el videito, si quieren que hagan nombre. El siguiente video es de uno de pronto. Se llama Giga Creeper Explosión. Espero les guste. Chao, con una palabra de Minecraft vs Zombies vs Minecraft Pixel. Minecraft vs Mod Mods. Mods. Espero les guste. Chao.